La Chinan de Gana Olinda Chinan de Gana Contigo quiero bailar Olinda Chinan de Gana Contigo quiero bailar Vení dame tu cintura Vení vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a danzar La chumpe Chinan de Gana Vamos a bailar, vamos a cantar La chumpe Chinan de Gana Muchachas Chinan de Ganas Vengan todas a bailar Muchachas Chinan de Ganas Vengan todas a gozar Esta cumbia tan caliente Con su ritmo tropical Vamos a bailar, vamos a gozar La chumpe Chinan de Gana Vamos a bailar, vamos a gozar La chumpe Chinan de Gana Vamos a bailar, vamos a cantar La chumpe Chinan de Gana Cumbia con su banda Solo plan Oh linda Chinan de Gana Contigo quiero bailar Oh linda Chinan de Gana Conmigo quiero bailar Vení dame tu cintura Vení vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a danzar La chumpe Chinan de Gana Vamos a bailar, vamos a gozar La chumpe Chinan de Gana Muchachas Chinan de Ganas Vengan todas a bailar Muchachas Chinan de Ganas Vengan todas a gozar Esta cumbia tan caliente Con su ritmo tropical Vamos a bailar, vamos a gozar La chumpe Chinan de Gana Vamos a bailar, vamos a gozar La chumpe Chinan de Gana Vamos a bailar, vamos a gozar La chumpe Chinan de Gana Vení dame tu cintura La chumpe Chinan de Gana La chumpe Chinan de Gana Te pone a bailar En todo momento La chumpe Chinan de Gana Acércate más, báilalo alto más Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia es chinas de gana Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia es chinas de gana Vamos a bailar, vamos a danzar La cumbia es chinas de gana La cumbia es chinas de gana